Cordial saludo maestro Ley Martín y un gran abrazo para Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá, también para el periodista Moisés Montalvo. Enseñanzas del profe Igor. Dedíquese con inquebrantable decisión a conseguir sus metas, sin desanimarse por los obstáculos, las críticas o las dificultades. Las críticas son opiniones. Los obstáculos hay que analizarlos y vemos cómo los manejamos. Realmente uno tiene que enfocarse en la solución y no en el problema. Y no desanimarse, continuar, avanzar, insistir, persistir, nunca desistir. Continuar la lucha hasta lograr las metas, como decía un estadista por ahí. De derrota en derrota hasta la batalla y hasta la victoria final. Hasta el triunfo final. Uno puede ir de derrota en derrota hasta el triunfo final. Siempre y cuando aprenda de las derrotas, ¿no? Equivóquese todas las veces que quiera, pero no se equivoque cinco veces de la misma forma. Porque una persona que se equivoca cinco veces de la misma manera es porque no aprende. Haga trabajar su cerebro. Recuerde que una idea puede darle fama, fortuna y felicidad. Una idea, pero para que surjan las ideas hay que tener en cuenta algo que es la creatividad. En días pasados di una definición de creatividad que puede cambiar su vida totalmente en un momento dado. ¿Qué es creatividad? Creatividad es ver lo que ven los otros y pensar algo diferente. Creatividad es escuchar lo mismo que escuchan los otros y pensar algo diferente. Nunca lo olvide. Las palabras amables aumentan el número de buenos amigos. Usted atrae aquello en lo cual piensa. Las palabras amables, palabras mágicas, las llamaba el maestro, el profesor Igor, y mi maestro también. El doctor Pedro H. Morales, a quien recordamos con tanto afecto, se fue de viaje, pero nos dejó sus libros y sus enseñanzas. Y en mi caso dejó el título de uno de mis libros, El Poder Vendedor de la Atención Telefónica. Ese título fue del maestro de todos los maestros, Pedro H. Morales. Sienta amor por usted mismo. Eso es clave en la vida. Tratar de amarse, amarse más, cuidarse más, protegerse más, consentirse más. Eso es importante. Y nadie ha sido detenido por ir manejando con exceso de conocimiento, ni nadie ha sido detenido por consentirse mucho. Consiéntase. Dignidad, según santo Tomás, es sentir un gran respeto por uno mismo y por los demás. Cristalice sus pensamientos, convirtiéndolos en realidades. Defina cuáles son las metas que desea conseguir. El que no sabe para dónde va, ya se pasó. El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, sea Transmilenio o sea Cebollero. O sea, el metro, si está en Medellín y algún día si está en Bogotá. Claro que yo llevo más o menos 40 años escuchando hablar del metro y diciendo que se gastaron 40 mil millones de pesos en los estudios. Lo he escuchado. Yo creo que en los últimos 30 años, 35 años, que se gastaron miles de millones de pesos en los estudios del metro. Y el metro nada que aparece. Y sea honesto con su empresa. Sea leal a su empresa. No robe a su empresa. Tenga la conciencia tranquila. Decían días pasados que los pensamientos negativos que a veces nos asaltan son el demonio. Pero la conciencia limpia es Dios. Y ahí habrá una guerra entre Dios y el demonio. Para mí gana Dios, que es la conciencia limpia y tranquila. Muchos empleados que desgraciadamente roban en las empresas. Claro que para estos empleados hay algo en lo que yo también soy profesional. Esto lo sabe muy poca gente. Yo soy poligrafista profesional. Graduado en el Latin American Poligraph Institute. Y en este momento, si necesita una asesoría sobre temas de poligrafía, con muchísimo gusto se la voy a dar. Hay gente que dice que el polígrafo no funciona. Todas las reacciones de un ser humano frente a la mentira y el robo que mide un polígrafo no las puede controlar una persona con la mente. Usted no puede controlar el ritmo de su corazón. Usted no puede controlar la velocidad a la que le circula la sangre. Usted no puede controlar el sudor. El polígrafo detecta el sudor antes de que aparezca en la superficie de la piel. El polígrafo es un elemento tan potente que es del tamaño de una panela. Y con lo que se compra un polígrafo podría comprarse 20 computadores portátiles. El polígrafo es de altísima precisión. Y claro que funciona. Y si necesita una asesoría sobre el tema, me avisa. Porque yo rechazo a los empleados que roban en las empresas. Una empresa no es del dueño. Es de todos los que vivimos de la empresa. Y me gustó lo que me dijo una niña en uno de mis seminarios en el Hotel Cosmos. Dijo, yo le doy gracias a Dios que me arugó a trabajar y no a buscar trabajo. Cuidemos los recursos de la empresa. Y los empresarios capaciten. Y si necesitan asesoría sobre el polígrafo, para que no roben, con muchísimo gusto. Bueno, eran las reflexiones que teníamos para el día de hoy. Cristalice sus pensamientos. Conviértalos en realidades. Defina cuáles son las metas que desea conseguir. Un gran abrazo, maestro Leymartin. Pero especialmente un gran abrazo para nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa.